En la pista, lote número 107, es un macho de ceba de 520 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base para él es de 7 mil pesos por kilo, pesado a las 11 y 39 de la mañana. Lote número 107. La base para él es de 7 mil pesos por kilo, pesado a las 11 y 39 de la mañana.